¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Dale! ¡Ahí! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ahí está la carita! ¡Ahí vamos! ¡Ahí va! ¡Deme paciencia! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ahí estoy aquí! ¡Ay Dios mío! ¡Ya! ¡Ay Dios mío! Ah, no, pero si iba bien. Yo iba bien, yo no iba tan mal. Amor, te tocó lo fácil, lo difícil era la cabeza. Mi reina. Unos minutos más tarde. Ay, mi amor. Y si papá no se sabe poner el bodi, mi reina. Está brava, está brava. Mira, mi amor, hay que darle comida. Yo la guardo, no sé, yo la cuido mientras que tú le preparas y te la venda. ¿Qué es para ir a comer? Vamos a comer. Ven, Vicky. Ven, ven, ven acá. Ven acá, por favor, no me llores. Vamos a que me pare un petero. Comidita, vámonos. Ay, ya está llorando. ¿Dónde está el petero? Ya llegó el petero. ¿Dónde está el petero? Ya llegó. Ay, mi amor, tienes hambre. Vente, vamos para que coma. Espero que esté sabroso y te va a llorar todo el día. Hora de comer, mi amor. Manita, comete el petero. Ay, Dios mío, Dios mío. Con cuidadito. ¿Cómo vas? A comer, a comer. Estoy dando un petero. Es el primer petero de tu vida. Estoy dando un petero. Estoy dando un petero. Miren, que estás comiendo tan rápido que de pronto se detiene así. Y después lo le... Sí, como para agarrar el pulso, ¿sabes? Mira cómo descansa y vuelve a chupar duro, mira. Mira, mira, ahí está chupando durísimo, durísimo. Ahora ya está cuando se cansa, mira. Mira, está descansando. Y ahí vuelve otra vez a chupar. Me mueve de ternura. Mi amor, te come demasiado. Qué hermosa. Eso es una angelita. Alguien se va a quedar dormidita. Qué hermosa. Eso, ahora sacarle los gases. Muy bien. Amor, te veo con miedo. Suavecito, amor. Tú tienes una manota, Dios mío. Mira la mano del oso es como del tamaño de toda la espalda. Ponla como más sentadita, bebé. Así, exacto. En las alitas. En las alitas de ángel. Ay, se está quedando dormido. Dos horas después. Mira, Vicky quiere que le apague la luz. Ay, Dios mío. ¿Qué le gusta en esto? ¿Está enamorada de papá? Ay, yo quiero los míos. Ay, vamos a darle una espalda para que juegue. Cuatro muchachos. Dile que irían a cuatro muchachos. Ay, ¿cuatro? De una vez cuatro. O tres, amor. Poco a poco. Mira, mira, mira el espacio que tengo aquí. Aquí caben dos más. Ah, no sé. Uno, dos, tres, cuatro, diez y seis. Ay, no, no, no. Ay, señora. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me asusté. Papito, presame atención. Aquí estoy. Te estoy mirando y te veo nada más. No veo nada más. No. No me piqué ese lodo. Me piqué ese lodo. Mírala, mírala, mírala. Me piqué ese lodo. Me piqué ese lodo. A ver, lo más. Pícame el ojito para que vean. Miren la carita. Pícame el ojito. Ya, esa es la táctica, mi amor. Así para picar redondito. Así es, mi amor. Así se hace. Ajá, vamos con la segunda comida de Vicky. Ah, no, pero contigo se queda tranquila. Conmigo Lucho y Lucho. Oye, ¿cuándo vas a ir para la casa? ¿Cuándo vas a conocer a Princesa y a Cachito? Comenten allá abajo si tienes un videíto de Vicky conociendo a Cachito y a Princesa. ¿Quieren? Denle like a este video si lo quieren. Si llegamos a un millón de likes en este video, lo saben. Miren lo que tengo acá. Este juguete es para limarle las uñas. Vamos a ver qué tarda. Ni siquiera se abre y lo imagínense. Vamos a ver si... Ay, Dios mío, miren mi estereo. Ay, Dios mío. Ay, qué bonito tan chiquito. Mírame ese dedito tan chiquito. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Hay que sacarle los gafetitos. Vamos a ver cómo le saca los gases la profesora, la maestra. Ay, tengo lechita aquí. Un bucho. Esta parte de sacar los gases es difícil. Ay, mi amor. ¿Tú tienes más hambre? ¿Será que quieres más? Ahí viene un super gas. Ay, ¿será que viene un gas? Me está llenando la panzota, mamá. Yo creo que sí. Ahí viene. Ahí viene. ¿Será que se arrepintió? Ay, me estoy desmayando. Te está quedando dormida. Te está quedando dormidita. Mira, tu mami no te presta. Dile que yo te cuido. Que te dejes irle a casa una semana. De ocasión. ¿Qué te cuido de ¿qué? De ocasión. ¿Se arrepintió? ¿Qué te cuido de una noche? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué? ¿Qué es lo que más? ¿Me estás viendo? ¿Qué? 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 y sacarla eso mírate Lucio, ¿viste? qué bella, miren, miren miren a Vicky, miren está dormidita, qué hermosa está dormidita sé que dormida, lo logramos lo logramos vamos bien, falta poco, falta poco miren esta belleza ay, bueno, la cambiamos le dimos comidita varias veces pero estaba un poquito incómoda en la casa entonces decidimos traerla a pasear un ratito hey, yo la quiero pasear ay, mírala cómo está yo quiero manejar cayó, pero rendía como un tronco, mira no me deja mira, me robaste a mi Vicky me manejo, yo manejo siempre me robaste a mi bebé yo manejo siempre ah, yo quiero un muchacho mira, tú me la robaste mira, tú tienes que tener la tuya propia porque esto no se vale imagínanos así con una kitty angelcita hermosa una osita hermosa la princesa le podemos poner osita angel osita angel mini angel ay, les juro que admiro muchísimo a todos los padres a todas las madres y todos los padres del mundo porque no saben la cantidad de sacrificios que hacen por nosotros el momento más fácil del día así ahorita que está dormida es un terremotito y si es hija del oso va a ser un tsunami Dios mío lo certifico pero yo quiero los míos yo también quiero y si ustedes quieren el mío vamos a hacer más de un millón de likes allá abajo y a compartir este video a ver, ¿qué ha sido lo más difícil de ser papá hoy? cuando estás despierta o sea, todo el día todo algunos centímetros más tarde miren a kitty baby se durmió la bebé es agotador, ¿verdad? cuero, cintura, descargarla eso le hace nada más un día ¿estás seguro que quedas a papá? sí yo creo que sí es agotador pero vale la pena vale la pena es una princesa hermosa yo quiero tres yo quiero cinco para llevar y no queremos despertar el terremotico no, no, por no denle like hasta que os haya gustado y nos vemos muy bien un ratito en un próximo video ok y si quieren otro videito con Vicky te harán otro poco de cosas diferentes denle like y escríbanlo allá abajo en los comentarios bye bye